Bueno, antes que nada, feliz año y que venga mejor que el que acabamos de dejar atrás. Me preguntabais mucha gente ayer en el vídeo, en comentarios, bueno, parece ser que ha llamado la atención, qué me había pasado con la Guardia Civil en mi ciudad, con la mascarilla, os voy a contar la historia peripecia, anécdota, porque a mí me pasan siempre cosas, y yo me dedicase a contar mi vida, bueno, lo voy a hacer. Os prometo, a lo largo de este año, 2021, quien quiera saber algo de mi vida, vais a tener un libro autobiográfico, novelado, he escrito mis memorias, bueno, las estoy escribiendo en varias partes, porque mi vida da para mucho, pero bueno, espero que los primeros meses de 2021, igual para marzo, no sé, ya os informaré, a los que me sigáis, si no me han cerrado el canal este, y si no tengo otro, y tal, políticamente digo, incorrecto se llama, os dejaré el enlace por aquí, pues, creo que saldrá publicado la primera parte de mi autobiografía, para que veáis que me han ocurrido cosas, aunque muchas de las he contado aquí en vídeos. Bueno, no me enrollo, voy a lo que iba. Estaba yo en... pues bien, fui, salí, o sea, para una vez que salgo, os digo que salgo una vez por semana, para repartir el periódico que hago, y dejarle los kioscos, 7 puntos de venta de la ciudad, kioscos y librerías, y aprovecho ese día para hacerle la compra, y para casa. Y bueno, pues, como... Hombre, hace un mes no había nada que hacer, porque estábamos en estado alarma, y no estábamos confinados, pero bueno, estaban cerrados restaurantes, cines, todo, centros comerciales, y no se podía salir. Y yo tampoco soy mucho de salir, iba al cine, pero con lo de la mascarilla y tal, y ya sabéis que tengo... por el autismo, sufro ataques de ansiedad. A mí cualquier situación es muy habitual que nos entren ansiedades. De hecho, en el vídeo de ayer, ya oíste la peripecia de toda la noche pensando, de las 9 de la noche, que me pasó este incidente, hasta las 7 de la mañana, dándole vueltas al tarro, y me dio estrés, y no pude dormir, y me repercutió un dolor muscular en la espalda, pero por los nervios, la ansiedad... Bueno, que fui a ver las luces de Navidad. Fíjate qué cosa. Voy, veo las... a parquear. Además, en La Bañeza hay un parking detrás del ayuntamiento. El ayuntamiento, pues, debe ser un edificio de, no sé, calculo, 10 metros, 12 metros de largo, una fachada, no sé, habría que medirlo, pero la calle Manuel Lys es lo que tiene, y tiene detrás un parking. Pues vine, aparqué ahí, y me arremió la plaza. Estaba la calle vacía, porque esto es invierno. El León, invierno, 8.30 de la noche, pues, aquí hay unas heladas. De hecho, hoy cuando me desperté estaba... parecía que había nevado. O sea, hemos tenido entre 5 bajo cero, 4 bajo cero. Ayer me parece que ya fue 1 bajo cero, o sea que... buena temperatura. Para la gente que no entiende que es frío. Y estamos al sur, ¿eh? Bueno, o sea, no había nadie. En la Plaza Mayor sí había una pareja, jovencitos, haciéndose fotos con el 2021. El luminoso que puso el ayuntamiento del suelo. Y no sé si había alguien en... sí. Alguien, no sé, paseando, pero... En la calle que fui yo, ya para regresar al coche, no había nadie. Y yo, pues, salí, me puse bajo las luces de Navidad, que están muy bonitas, se las han puesto este año. Estas que caen casi como gotas. Y nada, pues, me regresaba a casa, pues, de la plaza al coche. Pues, en esos 10 metros me vino un coche patrulla de la Guardia Civil y me vio portar la mascarilla mía, que porque siempre suelo llevar, a pesar de que me condició un Asperger y estoy exento de llevarla, pues, por deferencia y cortesía a los demás. De hecho, la gente, la cajera del Mercadona, y mira que me conoce mucho de Mercadona, no saben que tengo excepción de mascarilla. En la gasolinera, me lo preguntó una vez por la chica, por qué iba por la calle sin mascarilla, porque siempre cuando entro a su negocio, entrar y salir, me la pongo, pues, para no dar explicaciones, porque a los Aspis no nos gusta dar explicaciones, porque nos da corte. Nos cuesta mucho explicarnos, hablar, enfrentarnos a situaciones nuevas. Bueno, pero yo la llevo, pues, si se me acerca alguien, en la misma acera, que puede pasar, aunque era de noche, no había nadie, y en la plaza mayor es ancha, pues, nada de, por si acaso, la llevo. Si viene alguien por mi calle o veo que viene hacia mí, me la pongo, en el momento que me cruzo con él, y luego me la quito. Y la llevo en la mano, y de repente me pita el coche patrulla, y me dicen la gente... No sé, pero yo primero que pensé que me sacudaban, ¿eh? Como soy conocido y he ido todos los años invitado por el teniente de aquí del cuartel a la aldea del Pilar, ahora, bueno, en los dos últimos años no se ha celebrado y tal, este año por luego del COVID, me invitaban al canapés y les hacía la foto de grupo y demás, pensé que me conocían todos en el cuartel. Además, para que veáis cómo es un Asperger, yo cuando puso la Junta de Castilla y León, y bueno, todas las comunidades autónomas, tardaron Madrid y no sé qué carambias en implantar el uso obligatorio de mascarilla, porque por el Real Decreto de Ley solo era obligatorio si no podías mantener dos metros, me hice fotocopias de mis certificados médicos y tal, y pensaba llevar una al cuartel de la Guardia Civil, una copia del certificado médico, y otra al cuartel de la policía local, para que se me viesen por la calle, no enfrentarme a una situación que para mí es muy violenta, de que me aborde alguien, y suerte que no había nadie, porque si llega a ver a alguien y lo ve, dice, ay, el de la Bañezado, y con la policía, ¿qué habrá hecho? Sí, esto es lo típico. Bueno, pues suerte que estaba de noche, no había nadie, y, bueno, pues, yo primero le saludé a los agentes, dije, ah, me han conocido, saludó a todos los coches patrulla de la Guardia Civil, pero, no, luego le habló de la mascarilla, y le dije, sí, sí, la llevo aquí. Y luego me dijo, pero, y luego voy a parar el coche, y dijo, pero tienes que ponértela, y entonces yo le dije a la gente, dije, no, no tengo por qué ponérmela, además, digo, en la calle no hay nadie. A ver, el de la calle no hay nadie. Y dije, no me ha conocido. Durante 10 horas pensé esta situación, esto es la obsesión Asperger, y llegué a la conclusión, a ver, los Asperger somos buenas personas. Esto me pasó a mí toda la puñetera vida sin saber que era Asperger, y yo pensaba que todo el mundo era como yo, pero la gente no es como yo. Luego me he dado cuenta que hay dos tipos de personas, los Asperger y los neurotípicos. Esto va a dos años y medio, empecé a investigar, y es lógico, a ver, el Guardia Civil pensó, porque el Guardia Civil sería neurotípico, pensó que yo era neurotípico. Y entonces, ¿cómo piensan los neurotípicos? Pues que la gente delinque, que la gente miente o que la gente se salta la ley. Si el Guardia Civil hubiese sabido que yo soy Asperger, hubiese sabido que yo no me estaba saltando la ley, y que si no llevaba la mascarilla es porque tengo la exención médica de llevarla. O sea, para un Asperger, la forma de pensar, por eso nos engañan. O sea, tengo un amigo, Hugo, en México, que le vino el otro día a un teleoperador de teléfonos móviles y le cambió de compañía, no sé qué, le lió. Y a mí me han liado. Y me han vendido bonos y cupones y cosas que no queremos, nos lian, nos enredan porque no obtenemos maldad. Y encima pensamos que todo el mundo es buena persona y que no nos van a engañar, y la gente neurotípica se suele aprovechar de la gente. O sea, y bueno, ya habéis visto. Hasta en la pandemia. Y ahora con la vacuna están mandando cartas a los ancianos para que se fueran a vacunar al centro de salud o que iban a ir por casa, no sé qué, para intentar robarles en casa. O sea, la gente es así, la gente es mala. Los Asperger no. Hay dos tipos de personas. Bueno, me imagino que en neurotípicos también hay gente buena. Los Asperger, por lo general, tenemos un respeto a las normas. O sea, somos personas muy formales. Somos personas buenas, somos personas de respeto escrupuloso a las normas. Y si vemos alguna norma, la criticamos, como hago yo, alguna norma que es injusta, que nos parece injusta, o alguna cosa que está mal, sí, criticamos las cosas que están mal. Pero acertamos y cumplimos. Yo, de hecho, siempre había ido al bar y cuando lo doy la mascarilla dije, bueno, pues, voy a tener que dar explicaciones y decir que soy Asperger. Nadie supo en el pueblo que yo era Asperger. Fíjate que ya os dije que llevo dos años y medio diagnosticado, pero en el pueblo no lo sabía nadie. Cuando lo hice público, lo di a conocer, pues, cuando en junio de este año la Junta de Castellón impuso la obligación de la mascarilla. Y entonces ya no me ha quedado más remedio que decirle, mira, soy Asperger, soy autista, tengo esta excepción médica, sufro ataques de ansiedad, antes me había llamado la gala de tal, este es malo. Y le dije, pues vale. La otra me ha dicho, este es malo, porque tengo así o igual una expresión un poco adusta en el rostro. Que igual el guardia civil me veo así y dice, este es malo. Y le vamos a parar. No. Bueno, pues el guardia civil pensó que yo sería un delincuente. Si el guardia civil hubiese sido Asperger, lo que pasa es que igual, no sé si habrá guardia civiles o policías Asperger. Que, oye, hay abogados, hay médicos, hay de todo, ¿no? Pero, o sea, que puede ser. Lo que pasa es que igual era, si un guardia civil es Asperger sería demasiado bueno como para, igual le engañaban a él. O sea, porque somos muy confiados. Bueno, pues si hubiese sido Asperger el guardia civil hubiese pensado, pues mira, esta persona que va solo por una calle vacía donde no hay nadie con una mascarilla en la mano y no la lleva puesta, será que tiene una excepción médica para llevarla. Eso hubiese pensado un guardia civil Asperger. Pero como era un guardia civil normal, pensó, este es un delincuente que se está saltando las normas y voy a decirle que se ponga la mascarilla. Y eso es más bueno lo que me dijo. Entonces cuando le dije, no, yo no, tengo por qué ponerla y además la calle está vacía, es de noche, no hay nadie, en diez metros. Pero la letra obliga, no sé qué. Y ya entonces fue cuando le enseñé el papel, bueno, no lo tenía encima, tuve que ir al coche, fui por el papel, le enseñé el papel de la... Y total, luego me preocupo sobre el padre de sanción porque no encontraron el certificado médico porque me dijo que el papel de la Junta no le vale, que a mí una amiga médica, inspectora médica de la Junta de Castilla y León me había dicho que sí. Que de hecho la Junta de Castilla y León había creado el formulario ese de declaración civil responsable, que es el que llevaba encima, pues para... porque hay un conflicto médico-paciente, porque, claro, tú imagínate que tú eres, yo qué sé, seropositivo, o... pues, por poner un ejemplo, tú pondrías en una camiseta tuya tengo VIH, imagínate, no sé, no lo sé, no soy seropositivo y no conozco ninguno, no sé si tendrán algún problema respiratorio que les haga imposible llevar la mascarilla, ¿no? Pero es un... es un suponer, una hipótesis. Un... el respecto a la intimidad de esa persona y los datos médicos de confinidad y de facilidad, pues no tiene por qué diciendo soy VIH, excepción de uso de mascarilla porque tengo un problema respiratorio. Yo, aun así, en verano, me rotulé una camiseta de estas de verano, pues, pedí que me la rotulera y puse soy autista. Real Decreto del Rey 433 barra 20 marzo artículo 2b excepción médica uso de mascarilla por si me veía alguien por la calle sin mascarilla, pues para que antes de abordarme y meterme en una situación que para mí es traumática y complicada de dar explicaciones, pues mira, leyense la explicación en la espalda, lo que pasa es que la gente no lee y te miran mal como decía ayer el título del vídeo de ayer. Y nada, bueno, pues esto lo hablé con la subdelegación de gobierno y, bueno, la subdelegación de gobierno coincide que saben que soy aspergera autista porque se lo expliqué ya hace tiempo, me llevo bien, hay dos chicas en prensa, tanto de delegación como de subdelegación, además tuve un problema este año porque me quedé atrapado por el COVID, cerrar las fronteras en Emiratos Árabes donde el Rey ahora está, sí, en Dubái y no podía regresar a España, era uno de estos españoles que no, entonces tuve que, mandé un parte de guerra diciendo que nos habíamos quedado atrapados pidiendo ayuda, pero lo hice tan sutilmente que por cierto, otros de estos que crean digitales que no son periodistas ni nada, les molestó que yo contase mi crónica en el periódico, una chica de Telecinco, Telecinco, Televisión Profesional, se dio cuenta que aquello era noticia y me pidió, y de hecho, luego salió la noticia y luego me llamó la de delegación de gobierno, creo que la de subdelegación no fue en aquel entonces la jefa, la comunidad autónoma, pidiendo a ver si me podían ayudar, dije, bueno, yo ya he conseguido regresar a España pero tardé cuatro o cinco días en que los pudiera repartir porque si esto pasó el nueve, me pasó el nueve, la de cierre de las fronteras en Emiratos, pues hasta el 14 de marzo no pude regresar, o sea, cinco días atrapado, que hubo gente que pasó quince, un mes, y no sé cuánto, o sea, gente que lo estuvo por ahí lo pasó muy mal, ¿por qué? porque cerraron fronteras y se quedaron atrapados en su sitio y no podían retornar a su país, y yo, mira, retorné justamente el 14 de marzo que fue cuando nos confinaron aquí, pero en Emiratos Árabes ya cerrado el país desde el nueve, desde el nueve al catorce, entonces tuve que comentar mira, es que estoy así, me veo, una situación, yo me veía solo en un país extranjero atrapado y pedía ayuda, pues aquí en Córdoba, tenía contacto su delegación de gobierno, delegación de gobierno, y dije, mira, les contaba mi historia, me está pasando esto. Bueno, pues suerte, lo de la mascarilla ya se ha aclarado, pero bueno, les reenvié, reenvié por WhatsApp mi certificado médico, que los agentes me lo requirieron, la chica de, la amiga mía, que os digo, que trabaja en inspección de sanidad, me dijo que no, que igual que los agentes no se ven, porque hay agentes que no saben todas las, a mí me dijo la gente que no le valía, y que cuando me llegase la propuesta de sanción, y luego pues yo la aclaré ya con su delegación, y me dijo que no, que tengo yo la excepción médica, que tengo razón, que estoy en el artículo tal y tal, o sea, que no me pasó nada. Pero bueno, los nervios que pasé el primer, bueno, desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, ya no dormí, ese día, o sea, tú fíjate 10 horas pensando, todo, y llega la conclusión esta de que la gente pues, ¿por qué una gente que viene patrullando con el coche, va a parar porque ve a una persona sola, a mitad de la calle, a mitad de la noche, caminando tranquilamente por la acera, hacia su vehículo, después de ver las luces de Navidad? Pues porque lleva la mascarilla en la mano, por eso que incumplía la ley. Si hubiese sido otro tipo de persona, si hubiese planteado el lugar de decir, pues oye, pues igual si va sin la mascarilla, es que igual tiene algún problema médico, que le impide llevarla, y como no está haciendo mal a nadie, ni está cometiendo, pues no había nadie, estaba en la calle desierto, menuda nada que estaba cayendo ya, hacía frío, en fin, de hecho me dejé hasta la chaqueta en el coche, salí en camisa, para hacer una foto y volver, o sea, salir y entrar, si no salgo el coche no me pasa nada, pero para 5 minutos que salgo, bueno, pues esta era mi aventura con la obra civil, que bueno, me propusieron para sanción, pero bueno, cuando ya, yo es que en el momento, con la gente no le supe dar esta explicación, le di el papel, pensé que lo había leído, además, el papel ya pone, condición autista, Asperger tea, lo de lavar, tal, excepción de uso mascarilla, por ataques de ansiedad, o sea, en el papel lo pone todo, que el papel está bien, porque así no tienes que dar explicaciones a nadie, porque, nos cuesta dar explicaciones, el problema que tenemos, de hecho, yo una vez me traje una multa, en el circuito de motos, en 2014, 15, me pusieron una multa por cruzar, para, yo me dirigía a hacer una foto, y no llevaba ni peto, que luego, a raíz de aquello, yo creo que a raíz de la queja aquí, el motoculo de Ñezano, ya daba petos, bueno, te los presta, de prensa, y de hecho, me hice yo uno particular, para ponérmelo, y que pone prensa en la espalda, porque en aquel entonces, me detuvo un guardia civil, y, y dijo, ¿dónde va usted? Y yo voy a hacer una foto, claro que, los fotógrafos, y la prensa, podemos circular, igual que la organización del circuito, y tal, por unas zonas que, no, están permitidas al público, pero yo como iba de paisano, y no me supe identificar, y no me pude identificar, porque además, venía de la piscina, pues, era por la tarde, los entrenamientos, los entrenamientos de la carrera oficial, dije, voy, subo, hago una foto, y bajo, o sea, fíjate, y venía en bañador y camiseta, me dejé abajo en el coche, toda la documentación, no tenía ni el DNI, iba a hacer una foto y bajar, y claro, cuando me, me vio cruzar por una zona, que solo puede entrar a la gente, me agarró de la sola pa, y, 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 y no sé si me puso las manos a la espalda, para, y, y, y me, le dije, qué delito he cometido, y no me supe decir, creo que no me dijo nada, y luego al final, la sanción que me llegó, te va a quedar un papel, me dijo en aquel entonces, y la sanción que me llegó, era por no identificarme, le dije, joder, tenía el carnet en el coche, el coche lo tenía abajo, a punto estuvieron de llevarme, he tenido, y luego, como no supe dar explicaciones, ni en alegaciones, ni nada, me vi así indefenso, es lo, a los aspergenos pasa esto muchas veces, en muchas ocasiones de la vida, no, no damos explicaciones, y yo he pasado por malo, la camarera aquí de mi pueblo, me dijo que era malo, y la otra me dijo que era tonto, y, y corrió el rumor, de que era una persona malvada, pues, porque alguien se lo inventó, y como no sabes defenderte, pues, eh, luego la gente ahí oye, y se lo cree, porque hay gente que no comprueba nada, y bueno, si sale, imagínate que me daban desde un balcón, y que me, la Guardia Civil, jueguele la bañeza hoy, y tal, pues fue por eso, hostia, y la otra vez, pues pagué la multa, al final, dije, bueno, pues, ahora pago la multa, una multa inmerecida, 60 euros, pero, pero bueno, por no meterme en problemas, si hubiese sido una persona neurotípica, el periodista, hubiese dicho, mira, yo soy prensa, fotógrafo, tengo autorización para estar aquí, para ir por esta zona, pero no se me ocurrió, como, no se te ocurren, es que tardo en pensar las cosas, pues, por el Asperger, ¿qué le vamos a hacer? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y Youtube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.